Hola que tal amigos, yo soy Cuyibo y el día de hoy vamos a tener el unboxing de los nuevos AirTag y si, estamos aquí en México, vamos al intro Ok amigos, al día de hoy que estamos grabando este video es el 18 de mayo aún no han salido a la venta los AirTags aquí en México pero mi prima me hizo favor de traérmelos de Estados Unidos así es como vienen, las bolsitas son como en las tiendas de Apple de aquí vean como vienen y yo le encargué tres cosas que fueron obviamente los AirTags aquí están y estos AirTags es el paquete de cuatro entonces este es lo primero y también el llavero de piel aquí está, obviamente en color rojo este lo voy a usar para mi coche, la verdad es que me gustó muchísimo desde que lo vi cuando salió este, es este, ahorita les voy a decir los precios y vamos revisando los empaques y el otro llavero que es este de Belkin que yo creo que es el que más se va a vender este Belkin en blanco, este creo que solamente lo venden en blanco miren, aquí está entonces, bueno, vamos a revisar las cajas vamos a revisar primero el de Belkin aquí el de Belkin, como podemos ver trae el dibujo viene el plastiquito dice que es Belkin y aquí está el costo es de 12 dólares con 95 centavos vamos a revisar primero todas las cajas ahora este, que es el de piel el llavero rojo así viene, trae el dibujito no viene realzado ni nada no sé cómo se podría distinguir de un original de un pirata este, el costo obviamente te dice que es piel de vaca natural y el costo es de 35 dólares 700 pesos más o menos el llavero y ahora sí, lo bueno, aquí están el paquete de 4 AirTags aquí están y este paquete de 4 costó 99 dólares así que, pues lo primero que vamos a hacer es abrirlo ¿no? pues bueno, aquí el modelo, no sé si sea importante verlo bueno, el modelo que dice que es es MX542AM dice AirTag 4 Pack entonces, están pasando los tamales oaxaqueños ahí afuera si los alcanzan a escuchar y pues vamos a proceder a abrirlos ok muy bonito este asunto y así se abren ok no los puedo sacar ah, es que ok, trae una jaladera aquí no la apliqué lo tienen que jalar de aquí ok gran presentación dice AirTag aquí adentro trae como no creo que sean manuales más bien es como documentación de ok, no sé viene unas partes vienen en chino ah, este viene en chino y este viene en inglés y en español digo, al final no lo vamos a leer no importa lo que diga y aquí están los AirTags ok wow son muy bonitos eh parecen como la parte de abajo de un reloj de hecho miren, aquí traigo traigo mi reloj puesto obviamente este si, más o menos el circulito plateado es del tamaño del de la base del reloj no sé si lo alcanzan a ver miren lo ven es más o menos de ese tamaño entonces este que bonitos están miren se los voy a enseñar en esta cámara miren están súper bonitos y ya es momento además no pesan bueno o sea si se sienten pesados pero no es tanto dice aquí instrucciones actualizar al IOS a la más reciente y dice para usarlo jala la pestaña y acércalo al dispositivo y sigue las instrucciones entonces pues vamos a hacerlo ¿no? vamos a sacar uno no sé cómo se saca lo jalas y ya ah sí oigan qué bonito es esto vean o sea es como si fuera la base del reloj vean esto ¿ya vieron? ahorita les voy a hacer unas tomas como de cerca para que lo puedan ver mejor este dice bluetooth LE ultra white band AirTag diseñado en Apple California obviamente mi prima los compró en una tienda entonces no vienen personalizados y pero bueno vamos a hacerlo lo vamos a hacer con uno ok está desbloqueado mi teléfono aquí está y vamos a ver qué pasa entonces dice que tengo que jalar este plástico hacia arriba aquí está y pues vamos a hacerlo ¿no? ah no no se jala hacia arriba o sea lo jalas y se quita como todo el plastiquito ah ok se desenreda al final queda el plástico lo jalas no sé si tiene que estar desbloqueado lo jalas y yo creo que eso activa la batería ya hizo un ruido algo miren ahí está la animación AirTag le voy a dar conectar y me pregunta audífonos bicicleta billetera bolso de mano cámara chamarra equipaje llaves nombre personalizado le voy a poner pues auto lo voy a poner si le voy a poner nombre personalizado me dice asignar nombre de AirTag y le voy a poner auto continuar dice que seleccione un emoji obviamente voy a seleccionar el auto continuar y dice registrar el AirTag a tu Apple ID obviamente aquí estoy tapando mi correo y mi teléfono aquí sale le doy continuar y dice auto configurando y tenemos la animación girando y listo ya me sale el mapa de donde estoy y me dice que está conmigo le doy listo y listo ya eso es aparentemente todo lo que hay que hacer para configurar el nuevo AirTag ahora vamos a abrir los llaveros para ver como son primero vamos a hacer este como les decía no tiene relieve y no tiene absolutamente nada entonces no sé cómo se podría distinguir el costo de esta es de 35 dólares 700 pesos más tags entonces vamos a abrirlo voy a quitar aquí el teléfono y ok sale de igual manera trae la pestañita ok es un rojo realmente yo pensaba que era más brillante viene un rojo algo apagado pero se siente bien o sea de buena calidad y el arito pues también aquí trae un plastiquito para proteger yo creo que el broche ah ok miren viene miren así se ve creo que es que aquí hay más luz así se ve y este plastiquito que viene para proteger es como para desabrochar así miren se desabrocha ah y no se abre todo miren nada más se abre como una partecita entonces aquí ya metes el AirTag que quiero pensar que puede ir para cualquier lado ok lo metes así y listo ojalá no se safe porque está ya perdiendo como mil quinientos pesos aquí y oigan que rápido se ensucia ven esto ya está todo sucio pero se ve muy bonito lo voy a poner obviamente derecho para que se vea se vea bien ahí está y listo chulada vean esto súper bonito ojalá después se haquen en más colores sería increíble tener estos en más colores ahora vamos a abrir el Belkin que de igual manera este de hecho este ni siquiera trae plastiquito de de sello este costó 12.95 vamos a abrirlo y ok ok este viene pues mucho más sencillo ok vean creo que este un pirata si podrías este como confundirlo sabes y este lo pones aquí al centro voy a voy a tomar uno de los cerrados lo pones aquí al centro ok creo que hay que quitar el plástico pero no lo quiero configurar ahorita todavía y así se ve o sea así se vería y por este lado es así como ven les gusta este es el de Belkin hay muchísima diferencia digo de 35 dólares a 12 dólares es mucho menos de la mitad o sea vean 12.95 y 35 dólares pero la calidad es o sea es increíble obviamente estas cosas se van a poder conseguir mucho más baratas piratas y va a haber una variedad increíble de colores de formas de tamaños y así ah de hecho miren estoy viendo que este Belkin entra entra girando entra así ok vean entra así lo giras y ya que lo giras es cuando se cierra o sea creo que este tiene mucho más seguridad que este ojo ahí esto es muy importante creo que este de Belkin puede ser mucho más seguro que el de que el de Apple directamente pero bueno habrá que habrá que probarlo bien ya en el uso miren aquí está véanlo de esta manera y este oficialmente es el de Belkin bueno amigos espero les haya gustado este unboxing ya les voy a estar contando como fue ya en la práctica ya utilizándolo ojalá no voy a perder ninguno obviamente todos vamos a tener muchísimos de estos se me hace un accesorio súper útil lo puedes usar yo pensaba que los puedes usar para tus mascotas pero resulta que no que Apple va a prohibir rastrear mascotas y personas o sea personas me queda clarísimo pero mascotas o sea sería una maravilla entonces no sé por qué Apple no lo quiere hacer así en fin espero les haya gustado este unboxing triple AirTags el llavero de Belkin y el llavero de Apple espero les haya gustado y pues nada eso es todo yo soy Cuillebo pásala bonito bye el llavero de Apple Gracias.